¿Puedes vingirme? No, no, no. Bueno, así, tú-pinta María. ¡Tú-pinte María! ¡Pu-pinta María! ¡Pu-pinta María! ¡Hace mucho! Buenas tardes. Buenas tardes al profesor. ¡Tú-pinta María! No me permite entrar Ok, la semana pasada llegamos a estar el número 2, ¿sí, ragazzi? ¿Es verdad o no? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, bien, ahora continuamos, ¿sí? Ahora vemos los nombres o los sustantivos al singular y al plural, ¿sí? Ok, ad esempio, ragazzi, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? ¿Mu? ¿Museo? ¿Museo? ¿Museo es singular o plural, ragazzi? Singular. Ajá, singular. Ok. E questo es un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Famoso. 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 Ok. El sostantivo museo es el adjetivo famoso. ¿El adjetivo famoso es singular o plural? Singular. Singular. Hola. Ajá, benísimo. Ok. Un, ragazzi. ¿Qué cosa es un? Un artículo. Un artículo. Ajá. Un artículo. Un artículo. ¿Determinativo o indeterminativo, ragazzi? Indeterminativo. Indeterminativo. Uh, ragazzi, eh. Pasan, pasan cuatro días que va. Indeterminativo. Ajá. Que son, ragazzi, de artigoli, artigoli, indeterminativi, que son un… Uno, tres, tres, una, un apostrofo. ¿Sí, chicos? Sí. Ok. Y los artículos determinados son el... Continuamos. Il, la, lo, le. Ok, benísimo. Ok, le. Ma le es plurale, ¿sí? Singolare. El L apostrofo. El L apostrofo. Ok, benísimo. Ok, singolare. Artículo indeterminativo. Uno, un, una, un apostrofo. Singolari. Articoli determinativi singolari. Il, il, la, lo e l' apostrofo. È chiaro? Sì? Sì. 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 Ok. Ma questi sono singolari. Sì. Singolari, ragazzi. Singolari. E quali sono gli articoli determinativi? Determinativi, eh? Determinativi plurali. I, le. I. Benissimo. I. Le. Le. Gli. Li. Gli. 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 Ah, gli. Gli. Benissimo. Bene. Gli. Gli. I, le, gli. Va bene. Sì, ragazzi? Bene. Benissimo, perfetto. È importantissimo ricordare gli articoli. Ok? E gli articoli indeterminativi plurali? Dei. 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 Vediamo. Plurali qui? Dei. Dei? Dei. Dei, ragazzi, dei o no? Dei. Dei? Dei. Vediamo. Dei. Vediamo, vediamo, ragazzi, qui. Ok? È lei. Lei? No. No. Dei. Vediamo. Dei. 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 Dele. Dei. 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 Si. Però, ragazzi, questi sono articoli... Tiene otro nome, ragazzi. È un altro nome. Algo de... Articolate. Come? Preposizione... Preposizione... Articolate. 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 Ok. Se io dico dei, è una preposizione articolata. Perché? Perché dei ha di, tio, i. E questo è uguale dei. Ricordate, ricordate, ragazzi, o no? Ricordate o no? Sinceramente. Per su rostro, ragazzi, o per su silenzio. Creo che non devo seguire preguntando. Ok? Dele, ragazzi, delle. Che vuole dire delle? Dele è una preposizione articolata. Di, di, tio, le. Le. ¿Se dan cuenta? I sí es un artículo indeterminativo, plural. ¿Se dan cuenta? Este de aquí, I, I, le, le. Pero ese di no es un artículo determinativo. ¿Qué es? Es una preposición. Posiciones articulata. Ah, la preposición articulata es esta, ¿eh? Esta es la preposición articulata. La que es compuesta es en italiano articulata. Esta de aquí no es compuesta porque está solita. Solamente es preposiciones. ¿Ok, ragazzi? Ok. Y un ejemplo para utilizar las preposiciones articulatas. Un ejemplo. Ok. Primero, ¿qué les parece si terminamos de ver cuáles son primero? Y luego vamos a los ejemplos. ¿Va a ver, eh? Sí. Va a ver. Ok. Ven, ragazzi. Ok. Eso de aquí, yo les mandé una captura. Vamos a verlo. No, no se preocupen. Ok. Qué bueno que toqué este punto, de verdad. Porque si no, no podemos continuar, de verdad. Ya. Ahora, en este artículo indeterminativo, ese indeterminativo le dije que indicaba una altra cosa. ¿Son generales o no especificos? ¿Qué cosa es generales o no especificos, ragazzi? ¿Cómo se dice generales? Generales. Ah, generales. Non specifici. No especificos. No especificos. Cuando algo no es determinado, no es específico. Es algo general, nada más. ¿Ok? Así que, cuando hablamos de artículos indeterminativi, hablo de un artículo que me indica el sustantivo en general, por ejemplo, un restaurante. Yo te pregunto, ¿cuál? ¿Cuál restaurante? Un restaurante. ¿Es específico o no es específico? No es específico. No es específico. No es específico. Porque es un. Cualquiera. Es cualquier restaurante. Un restaurante. ¿Ok, ragazzi? Ok. En cambio, articoli determinativi sono specifici. ¿Ok, ragazzi? Sono specifici. Son específicos. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante y el restaurante? ¿Cuál es la diferencia, ragazzi? Si yo digo, vamos a un restaurante y yo digo, vamos al restaurante de la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? Es específico. Uno es específico. Que uno es específico. El segundo. Al restaurante de la semana pasada. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo digo, un restaurante. ¿Qué restaurante es? Cualquiera. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre articoli determinativi y articoli determinativi. Y aquí, si un articolo indeterminativo es al plurale, no es esto, ¿no? O se dice, un, due, tre, cuatro. Pero estos son números nada más. ¿Ok? Así que de articoli determinativi, aquí vamos a... ¿Ok? No se usa esto. Ese de due, tre, cuatro, sono numeri. No articoli. Así que solamente vemos los articoli determinativi, singolari, plurale, e articoli indeterminativi, singolari. ¿Ok? Hasta aquí, ragazzi. ¿Estás bene? Sí. Está bene. Oh, ragazzi, no me mientan, ¿eh? Porque... Y va bene también, la semana pasada, la semana pasada. Y ahorita no está clara. Vediamo aquí gli esempi. Vamos a poner aquí los ejemplos, ragazzi. Por favore, si no entiende, el profesor, no lo ha capito. No entiendo, no lo ha capito. ¿Va bene, ragazzi? Va bene. Sí, por favor, ¿eh? Sí, ven, me fui. Profesor. Sí. Más o menos. Profesor, consulta. Sí, Carla. Las claves ya nos están colgando en la página. Hasta donde yo recuerdo sí los he puesto. ¿El de los días jueves los puse? No. Sí, sí. Sí, lo he visto. Sí, está todo. Sí, lo hemos visto. Tres clases. Ya iba a ser un mea culpa, pero gracias por... Sí, sí, de repente... Sí, profesor, porque yo no lo he podido ver. Por eso le preguntaba. Ya, ahora vamos delante de la clase a verificar rapidito si está donde está. Pero yo recuerdo que sí, que sí, decía haber puesto los videos. ¿Ok? Ya, ok, ok. Gracias, mi legal. Sí, está bien, gracias. Ok. Bien, ragazzi. Cui, me pidieron un ejemplo. Ahora yo le respondo con lo siguiente. Ustedes denme el ejemplo, ragazzi. No cualquiera, voy a pedir yo, a ver. Porque cada una de las veces cuando pido voluntarios se pelean, ¿no? Por ser voluntarios. Entonces, voy a pedirle a Shirley. ¿Por qué yo, profesor? Porque tu nombre es Shirley, por eso. Una gran razón, Shirley. ¿Ok? Bueno, ya, ¿qué tenía que hacer, profesor? Ok, Shirley. Crea, crea, tú debes crear una frase en italiano, obviamente, con un artículo indeterminativo. Ok, ahora, te ayudo en esto. Puedes crearlo o buscarlo dentro del libro que hemos hecho. O de repente algunas frases que tú tengas ya. Pero con un artículo indeterminativo, por favor. Por ejemplo, un restaurante. Ok, pero una frase completa. Semplice. ¿Qué voy poniendo? Un restaurante bueno. Bueno. Un restaurante. Un restaurante. Bueno. Ok, bueno. Bueno. Ok. Un restaurante. ¿Por qué un restaurante? ¿Por qué no uno, una, un apóstrofo? ¿Por qué Shirley? Porque. No me respondas porque. No es específico. Ya, porque no es específico. Pero si yo le cambio esto, sí es específico. O sea, no, en realidad, no sería un sustento eso. ¿Por qué un? Mi pregunta es, ¿por qué un y no uno? Si yo le cambio a uno, sigue siendo no específico. ¿Por qué? ¿Pero por qué entre ellos? ¿Por qué un? ¿Por qué? Singulari. Ya, pero todos son singulari. Sí, singular. Vamos, Shirley. Ayuda. Ayuda de las colegas. Ah, aquí, aquí, aquí. Aquí en Shirley. ¿Podría ser porque uno significa cantidad? ¿Así? Uno. No. Podría ser que por. Jenny, Jenny, ahí está. Porque uno, este, se coloca cuando hay una, cuando hay una S y una consonante. Algo así. Bravo. Sí, perfecto. Ok, en este caso, no sé, ella me ha dicho, ¿por qué no se usa uno? Ok, ahora yo les voy a explicar por qué se usa un, en este caso. Porque un se usa cuando es davanti. ¿Recuerdan esas tres reglas? Pones davanti a consonante. Es adelante de la consonante. ¿Recuerdan, ragazzi? Sí. La R es una consonante. Ajá. Es adelante, davanti, un. Ay, ay, ay. ¿Ya va recordando o no? Dígame que sí, por favor. Sí. Sí. Eh, perfecto. Ok. Un otro ejemplo. Me damos. Erika, por favor. Un otro ejemplo con un articulo indeterminativo, que no incluya un, por favor. Un otro ejemplo. Ok, buenísimo. Una pizza. ¿Por qué una pizza, Erika? Porque no es específico y es, por ejemplo, una palabra femenina. Ok, buenísimo. Perfecto. Porque cueste una consonante. Y según la regla, si tenemos consonante, podemos usar dos. Una. Pero, ¿cómo puedo elegir entre ambas, Ragazzi? Porque una es masquile y la otra es femenile. Femenile. Te dan cuenta, una es masquile, masculina, y la otra es femenile. Femenile. Entonces, pizza. ¿Masquile o femenile, Ragazzi? Femenile. 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 Pizza. ¿Va bene, Ragazzi? Va bene. Ajá. Allora, una pizza. Ok. Buenísimo. Es buenísimo. Ok. Un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo con una apóstrofo, Ragazzi. Pueden buscarlo, como digo. No tienen que crearlo si no gustan, pero pueden buscarlo. No, por lo santo. Ragazzi, Ragazzi, para hoy día. No hicimos... ¿Anito? Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No sé, pero creo que probaron con profundidad. Un sonido se está acoplando. Sí. Deben estar cerca, de repente, a otra computadora. O entre audios. ¿No hicimos Michi? ¿Has dicho? Ajá. No. No. Ah, perdón. No hicimos... Ay. No. No. Con un. Con un. No. Iba acá. Bien. Ok. Bien, pues. Ah, abriamo. Ok. Andriamo. In... Una. Gencilla. 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 Ok. ¿Por qué una apóstrofo, Ragazzi? Porque está... Porque empieza con una vocal. Ajá. Esa es una de las razones. Porque comienza con... Vocales. Davante a vocales. Pero davante a vocales también tenemos un. Y tenemos un apóstrofo. ¿Por qué un apóstrofo en este caso? Ahorita voy a preguntar a los que están tomando lonche, eh. Ajá. Edith está tomando lonche que no habla. No habla. Qué milagro. No, pero Edith... No está, creo, Edith. Con razón. Ajá. Ajá. Con razón. Con razón había paz y tranquilidad. Con razón la clase está en silencio. Ajá. ¿Por qué, Ragazzi? Una... Una de las razones, de las razones, Ragazzi, es porque comienza con vocales. Pero no es la única. Porque si comienza con vocales, o la regla davante a vocales, la tienen dos. Un, un apóstrofo también. ¿Por qué un apóstrofo en este caso? ¿Por qué? Porque está reemplazando, en vez de decir una agencia. Mmm, ok. Está reemplazando la A. Pero, ahí la regla... Es consonante. Con la vocal. Claro. Una de las reglas es la vocal, Ragazzi. O sea, la empresa con vocales. Y no se pueden poner dos vocales juntas. Claro, pero eso no está dentro de la regla, digamos, o explícita ahí. La razón son dos, Ragazzi, de las reglas que están ahí. Una porque es davante a vocales. Está delante de la vocal. Y otra porque es femenino. ¿Por qué es femenino? Porque es femenino, Ragazzi. Si yo le pongo un, es masquile. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, Ragazzi. Lui es un amigo mío. Aquí, Ragazzi, no se le está quitando nada, eh. Un. Un. En este caso, ¿por qué? ¿Por qué un? ¿Por qué no un apostrofo? Masculino. Amico. Ajá. Masquile. Amico. Masquile. Amico. 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 Puedo cancelar el regal, sí? O no? Sí. ¿Sí? Puedo cancelar en un restaurante una pizza, sí? No me dicen nada, me dejan en visos, entonces supongo que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí dije, profesor. Ok, benísimo. Oh, ragazzi, atenti, eh? Atención, eh? Deben estar atentos, ragazzi, eh? Te repaso por ustedes. Bene, adesso con articoli determinativi. Ok? Articolos determinativi, ragazzi. Eh, ¿por qué no facciamo un ejemplo? Bien, vamos a usar el poder del internet. Eh, articoli determinativi, es el chitzi. Miren cuánto tienen aquí para hacer. Eh. Eh… Aha,� resistance aqui… Hum… Usiamo i determinativi, eh? Il, lo, la, el apostrofo, va bene? Nova, ¿no? Ok. Bene, adesso, foglia. ¿Cuál es el artículo determinativo por la fogla? ¿El fogla? ¿Va bien? ¿El fogla va bien? La fogla. La fogla. La fogla. La fogla. La fogla. ¿Por qué la fogla? ¿Cuál es el artículo? Feminile. Feminile. Profesor, no escucho. Davantia, consonante. Ajá, es davantia, consonante. ¿Ok? Lourdes, ¿nos escuchas? Profesores, ¿y yo ando Lourdes? Ahora sí. Ok, Lourdes. Perfecto. Ok. Ok. Bene, ragazzi, habíamos dicho que femminile, o sea, femenino, e davanti a consonante. O sea, delante de la, conso. Consonante. Consonante, perfecto, ragazzi. Ok. Hombra. ¿Cuál es el artículo determinativo? ¿Cuál es, ragazzi? ¿Cuál es? Ragazzi, diga nomás, eh. Si se equivocan o no se equivocan esto, ¿qué es así? Aunque está grabado también, pero no se preocupe por eso. ¿Y? 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 Hombra. ¿Y él? Inicia con O, profesor. Inicia con O, vocales. Ah, comienza con O. L, con L. L apóstrofe. L apóstrofo. L apóstrofo. ¿Por qué L apóstrofo? ¿Por qué? Porque comienza con... Davanti a vocales. Davanti a vocales. Feminiles. 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 Perfettísimo. Benísimo. Ok. Cane, ragazzi, cane. Wow, wow, wow. Cane. Perché? Quale, quale, quale? Il cane. ¿Cómo? Il cane. Il cane. Il cane. Il cane. Perché il cane? Cane. Davanti a consonante. Davanti a consonante. Consonante. E? Masculine. Masculine. Perfecto. Masculine. Perfecto, ragazzi. Ahora sí me funciona, ¿no? Lísimo. Idea, ragazzi. Ajá, idea. L apóstrofo. ¿Qué le apóstrofo? Davanti a vocales. L apóstrofo. Con la vocale. Davanti a vocales. Sí. Femeniles. 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 Sempre, ragazzi. Sempre hanno due ragioni. Ci sono due ragioni. Sempre. Ok? Ok. Perfetto. Annel. Annel. Annel, ragazzi. Annel. L apóstrofo. L apóstrofo. L apóstrofo. Perché l apóstrofo, ragazzi? Davanti a vocale. Vocale e maschile. Ah, perfetto. Davanti a vocale e maschile. L apóstrofo, ragazzi. No el chemo. El chemo es el salano, eh? Schermo. Termo? No, tampoco termo. Schermo. No. L apóstrofo. L apóstrofo? No. Lo. 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 Perché lo? Davanti a esse maschile e maschile. Che emozione, ragazzi. Mamma mia. Che bene. Ok. Perfetto, ragazzi. Sempre hanno due ragioni. Sempre. Ok? Excelente. Premuta, ragazzi. Sí. Lo. También. Ah. La espremuta. No, la espremuta. La, la. Femenile. Davanti a consonante femenile. Ajá. Davanti a consonante femenile. Feminile, sí. Delante de una S más una consonante. Ah, esa es la regla exacta. Perfecto. Ok. Aunque la S es una consonante, pero si decimos solo cualquier consonante, no, porque tiene que ser una S. S. Una consonante. Ok. Ortaggio. Va bene. Quale mettiamo, ragazzi? Quale? L e l'apostrofe. L apostrofe? Sicuri? Sì? O no? Sì. Sì. Sì, bene. Bene, bene, sì. Perché? Avanti a consonante. Avanti a consonante? No, no. Ok. Vocale. Avanti a vocale. Eh? Eh, ragazzi? Maschile. Maschile. Ah, maschile. Due, sempre due. Eh, davanti a vocale e maschile. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Spago. Pago. Lo. Eh, lo. Lo, lo spago. Lo spago. Benissimo. Perchè? Sì, ma consonante e maschile. Ajà, S. Conjonante e maschile. Ok, perfetto. Oca. Oca, ragazzi. Con quale articolo lo usiamo? L apostrofo. L apostrofo. L apostrofo. Femminile. 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 Perchè? Ok, femminile. Davanti a vocale. Davanti a vocale. Perfetto, ragazzi. Ok. Salame. ¿Dónde estás sacando los ejemplos? ¿Dónde estás sacando los ejemplos? ¿De dónde estás sacando los ejemplos? ¿Qué es lo que? Porque visualicen la pantalla, pero no. Lo estoy sacando desde Google. Ah. Yo le mando el enlace de todo lo que ustedes gusten. Pero yo no les puedo mandar todo lo que yo sé de dónde los he sacado o aprendido. Si es que ustedes no me preguntan, no me piden. Sí, porque hay bastantes cosas, que tantas que he aprendido y sé. Entonces, que si ustedes no me dicen, entonces imagínense. Tienen que mandar todas así, ¿no? Ok. Pero si ustedes gustan, yo encantado. Salame. Salame, ragazzi. ¿Con cuál artículo usamos salame? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Con cuál artículo? ¿Con cuál artículo? Salame. Los salame. Los salame. Sí, está saliendo ya. Los salame. Salame. Ya salgo, ya salgo. Los salame, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué, profesores? Ah, ¿por qué, profesores? Benito. No, era gancho. Il. Sí, muy bien. Il salame. Porque S más consonante, no. S, A. S, A. ¿Ok? Para que sea lo o la, tendría que ser S consonante. Como aquí, miren, con S, Spago, tiene una S en Spago. Tiene una S y una consonante después, que es la P. Cambio, salame, no tiene la consonante después de la S. ¿Qué, ragazzi? Il salame. Lourdes, veo que agitas tu cabeza, porque creo que no has entendido. Pero activa tu audio, porque no te escucha. Y dime, ¿cuál es tu pregunta, Lourdes? Me pasa, profesores, que escucho las palabras que mencionan y no entiendo de dónde lo sacan, esas palabras. Estoy tratando de visualizar. Ah, ok. ¿Tiene problemas en el proceso de internet? No hay problema, Lourdes. Estamos para ayudarnos y para aprender. Señora Lourdes, pero guíese de aquí nada más, para que no... Amplíen su pantalla, de repente no lo ve. Sí, es que amplía su pantalla, de repente lo ve pequeño. Está ampliada. Está ampliada. Lourdes, una pregunta. ¿No entiendes de dónde saco ese ejercicio exactamente o las reglas para usar en ese ejercicio? Buenas noches. Minimite el chat para que lo pueda ver. La verdad es que parece que no visualizas la pantalla. Esa es la palabra. No sé qué son las palabras. Bueno, yo creo que Lourdes lo que quiere saber es las palabras. O sea, como el profesor da una palabra y nosotros de frente vamos y le colocamos el artículo, ella lo que quiere es la palabra para saber. Palabra escrita. Eso, palabra escrita. Eso me parece que ella lo que quiere. Yo creo, sí, supongo. Estamos suponiendo ahorita, ¿no? Pero, a ver. Pero, aparte, parece que su audio no está tan bueno. Sí, su internet creo que está un poco... Ya, vamos a ayudar a Lourdes. Vamos a ir en auxilio de Lourdes. No la podemos dejar ahí. A ver. Les voy a enviar la regla. Porque recuerdan que les envié la regla, ¿sí, Ragazzi? Ragazzi, ¿se fueron? ¿Siguen allí? Sí, estamos. ¿Por qué no me responden y me dejan en visto, Ragazzi? Envíenle por WhatsApp, profesor. Estamos esperando a que nos envíen. Tómale una foto y envíenle al WhatsApp, profesor. No, pero no les envié a ustedes, ¿o sí? Creo que no. Ah, tiene mucho sentido, entonces, la confusión de Lourdes. Ya, pero está en el libro. Pero le voy a tomar una captura y lo mando ahorita, ¿ok? Vamos, vamos, vamos. ¡Rapidito! A ver, vamos acá, rapidito. Lourdes, ¿sigues allí o te fuiste? Creo que se fue. Mira, acá, mira. Ah, lo que hubo es el mes pasado, creo que es ese, ¿no? No, acá está. No, acá está, acá está. No, acá está. No, creo que es regular la trase. Chic, ragazzi, ¿están listos para recibir a Edith? Aquí viene. No. Ragazzi, dígame, ¿la acepto o no la acepto, ragazzi? No. No. No, acá está, acá está, acá está. Sí. Muy tarde. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, Edith. Profesor, recién llego. Buenas tardes, Edith. Ok, Edith. Tu compañera se ha extrañado muchísimo. ¿Dónde está Edith? Le dije que iba a estar con cámara hoy día, así es que ya lo arreglé la máquina ya. Ah, perfecto. La vamos a poder ver. Sí, mira, está roja, ve. No, no se ve. Sufro de la presión. Sufro de la presión. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué es. Ya. Si alguien al privado le puede escribir a Lourdes y decirle que ya le envié, porque parece que tiene problemas de conexión, porque tampoco le llega el mensaje. ¿Ok? Viene, Ragazzi. Continuamos, eh. Ok. ¿Hasta ahora va bien, Ragazzi? ¿Sí? Più menos. Più menos, profesor. Più menos, pero agradezco tu sinceridad. Más ejercicios, profesor. Más ejercicio. Es ejercicio. Es ejercicio, profesor. Es ejercicio, profesor. Es ejercicio, dice. En inglés. Ok. L'avete, ragazzi, qui. Avete. Avete. Qual è l'articolo? Avete. L apostrofo. L apostrofo. L avete. L apostrofo. Benissimo. Immagine. Imagina. L apostrofo. L apostrofo. L apostrofo. L apostrofo. L apostrofo. Davanti a vocale. Davanti a vocale. Sì. L'immagine è femenile. 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 No. L'inquiolo. 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 Perchelo. Davanti a S, consonante. Masquile. Davanti a S, consonante. E masquile. Masquile. E ñoco. E ñoco. ¿Qué se ríe? E poco a la boca. E ñoco. E ñoco. E ñoco. E ñoco. E ñoco. Y nada de que ver porque estamos con I, Lola y L apostrofo. Claro. Oye, dibujé ya. Y ñoco. Y ñoco. La ñoco. Y ñoco. Y ñoco. Y ño. Y ño. Y ño. Y ñoco. Y ñoco. Bienísimo, ragazzi Ya sé qué tarea les voy a dejar Ya sé así, pero a cantidades ¡No! ¡Sí, ragazzi! ¡Sí! ¡Ven, ragazzi! Les mando esto de acá también Si pueden Recordar Repasar Envíenle, profesor Sí, claro Es ahora Profesor, ¿y cómo lo corta la imagen? Ah, interesante Pregunta Es que usted lo saca perfecto No saca toda la pantalla Es que hace captura de pantalla Y antes de verlo corta Claro, o sea Hay una aplicación Cuando uno captura, captura todo Pero antes de verlo corta ¿Cómo, profesor? ¿Qué aplicación dice? Se llama Light Shot Enseñe, profesor Enseñe Light Aquí, me lo voy a poner aquí Como sale en la pantalla Light Shot Eso me interesa mucho Light Shot ¿Ustedes pueden verlo cuando Cuando tomo la captura de pantalla? ¿Pueden verlo? No, no vemos Solo Lo mandan Solo cuando lo mando Ajá Se va a ver una demostración Ya, no, le voy a mandar El enlace Para que descambien la aplicación Pero es este Es en el mismo ¿En la computadora? Ajá En la computadora Tiene que ser Ay, ay, ay Eso me interesa Porque estoy cada Ay, ay, ay Pero lo descargo Bueno, obviamente Después de clase ¿Sí? Pero ahí está el enlace Claro, claro, claro Pero ya nos pasa el dato Claro, claro que sí Miren, ahí le va a salir La opción Como ustedes están viendo Descargar para Windows Light Shot Para Mac ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen Una PC que es Windows Obviamente Windows ¿No? Ahora Si es Como tiene una manzanita Es porque es de Mac O de Este De Apple ¿Sí? La manzanita Cualquiera de los dos Pero el que sea correcto Para su PC ¿Ok? El mío es Apple Entonces tiene que descargar Para Mac Disculpa No, el mío no tiene nada de Mac Ya Así que eligen Pero el día que elegirle correcto Si es Windows Windows Si es Apple Mac Es el sistema operativo De la PC Perfecto Bueno, la gas ¿Ok? Ahora Este lo voy a dejar De ejercicio Ya Pero ya está preparando Porque estos son los ejercicios Que van a tener así Muchísimas Ah, alguien dice por ahí Me tengo que comprar Esa parrillita Ok, chicos Bueno, vamos a continuar aquí Vamos a continuar Y si no está claro Eso de Las preposiciones O de Las preposiciones ¿Va a tener un artículo ¿Va a tener un artículo? Va a ser complicado ¿Vale? Musei Famosi 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 Ok La regula Elastesa Es la misma La regula La O Cambia A ver I I I I es plural Ajá Ok Vena Ragazzi Ok Pero Aquí falta algo Aquí es ¿Cómo se cambia Un Un A Masquiles Plurales Plurales Ragazzi De ahí es algo que Jenny mencionó Antes A ver Jenny habla Jenny Dei Ajá Dei 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 Musei Dei Dei Musei Famosi Ok ¿Cómo se dice Un museo famoso En español? Un famoso museo Ajá Un famoso museo Un museo famoso Perfecto Dei Musei Famosi En español Los Los museos Famosos No Uno Museo Famosos Ajá Unos museos Famosos O Algunos Museos Famosos D es igual a algunos. Algunos, ajá, o unos. Ok, buenísimo. Ok, ahora repítete, ragazzi. Un albergo tranquilo. Un albergo tranquilo. La O cambia por... I. 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 Alberghi tranquilli. Tranquilli. Alberghi tranquilli. Bene, ragazzi. Alberghi tranquilli. Ajá. E in questo caso, un cambia. Dei. Dei. Ok, ripetete, per favore. Degli alberghi tranquilli. Degli alberghi tranquilli. Tranquilli. Tranquililli. Ajá. E per qué, ragazzi, per qué... Per qué qui di e per qué qui de y? Per qué cambia i per y? Por la g, el albergo? No. 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 Porque... 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 Porque empieza con la... Dei musei, dei musei, del alberghi... misma regla que mantenemos con los artículos plurales. Hace un ratito estuvimos practicando pero con los singulares. Y en plurales tenemos esto, ¿no? Habíamos I, L, G. ¿Sí, ragazzi? Sí. ¿Cómo se dice I en español? Los. Los. Le. Las. Las. Y. También es los. También es los. ¿Pero cuál es la diferencia? Para cuando empieza con vocales. Davanti a vocal. Davanti a vocal. Davanti a vocal. Davanti a vocal. ¿Sí, ragazzi? No lo corre para copiar, profesor. No te copies, Edith. No, mentira. Pueden copiar. No hay problema, ragazzi. OK. I es davanti a consonante. Le. Davanti a vocal. O. O consonante. OK. OK. Va bene, ragazzi? OK. Va bene. Va bene, Vanessa? Va bene. OK. OK. Por eso es que aquí... Se le pone DI. Es como decir DI. De los. Pero justamente en las preposiciones articuladas, o sea, las combinadas, se combinan y se hace DI. ¿Recuerdan, ragazzi? OK. Importante, eh. OK. Feminiles singulares. Repetete, por favor, eh. Una chiesa famosa. Una chiesa famosa. Una chiesa famosa. ¿Y cómo se dice al plurale? Delle. 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 Ah, Delle. Delle, Delle. Delle, 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 Delle. Ok? Delle chiese famose. Ok? Una, singolare, plurale, Delle. ¿Y cómo se dice? Dei se dice algunos. Y de las... Algunas, porque es femenino, pero es femenino. Por criterio, por criterio. No, no. E, ragazzi, qui, un apostrofo, ripetete, por favor. Un'università importante. Un'università importante. Un'università importante. Un'università importante. Un'università importante. Un'università importante. Perfetto, ragazzi. Attenzione. La A, chiesa famosa, chiese famose. La A cambia per la lettera E. La O cambia per la lettera I. La O I. A E. La E, ragazzi, al plural, I. Sì. 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 E quando tiene la palabra, l'accento o la tilde, ragazzi? Non cambia. Non cambia. Non cambia. Non cambia. Non cambia. Va bene? Bene. 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 Ok. Bene, ragazzi. Attenzione qui. Attenzione qui. Attenzione qui. Ok. Ripetete, per favore. Antico. 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 Antiqui. Antiqui. Atenzione, ragazzi. Porque algunos piensan que como es antico, singolare, plural è antichi. Non è antichi. 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 Entonces, repete por favor. Tipica. Tipica. Tipiche. Tipiche. Vamos a poner tipice. Tipice sin la H. Tipiche. Senza H no, ragazzi. Tipiche. Tipiche. Va bene? Va bene. Ok. Adesso facciamo degli esercizi, ragazzi. Castello famoso. Castello famoso, ragazzi, è singolare o plurale? Singolare. 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 Qual è il plurale di castello famoso? Castelli famosi. Castelli famosi. Famos. Famos? Sì. Famosi. E qual è l'articolo, ragazzi, qui? L'articolo indeterminativo, eh? Dei. No. Indeterminativo singolare. Un. Un. Benissimo. Un castello famoso. Il plurale? Dei castelli famosi. Dei castelli famosi. Dei castelli famosi. Dei che, profe, todas mis amigas saben. Ok. Ragazzi, benissimo con castello famoso. Adesso, torre famosa. Singolare o plurale? Glorale. 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 E qual è il plurale? Una. Un. Una, una pita caffì. Benissimo, ragazzi. Torre famosi. Torre famosi. Va bene? Un torre no? Una. Un torre famosa. Una. Una. Una torre famosa. Porque es femenile. Femenile. Torre es femenile. Ok, perfecto. Una torre famosa. Plurales. Dele. Dele. Dele torre famosa. 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 Está bien, ¿eh? Torre. Famosa. Dele torre. Ragazzi, va bene torre? Dele. Dele. Torre. Dele. Ma se este es singolare, ragazzi, se este es singolare e termina con una e, al plurale? Torre. 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 Dele torre famosa. Famosa. Dele. 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 Dele torre famosa. Pero aquí está, miren. Como es una en singular, en plurale, dele. ¿Qué, ragazzi? Dele torre famosa. Dele, ragazzi, creo que ya tengo la tarea perfecta, ¿eh? Dele, continuamos. Madrid. Museo. Interesante. Un museo. Un museo. Un museo. Un museo. Una museo. Un apóstrofo. Un museo. Un museo. Un museo. Un museo. Interesante. Flurales. Dei. Museo. Dei. 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 Interessante o interesante? Interessante. Ajá, porque la E cambia I. ¿Va bien, ragazzi? Continuamos. Quartiere antico. Quartiere antico. Un cuartiere antico. Ajá, un cuartiere antico. El plurale. Un cuartiere antico. 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 Antico o antico, professor? Antico. Quale, ragazzi, quale? Antico o antico? L'ho fatta la ACI. Che cos'è la ACI? ACI? L'ACI. Ness antichi? ACA. ACA. Ah, ACA. Dei quartieri antichi. Con la lettera ACA, ragazzi. Ehi, professor. Ehi, professor. Ehi, professor. Nos quiere agarrar. Ok. Va bene, ragazzi? Va bene. Ok. Bene. Adesso vediamo. Un cuartiere antico. 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 Dele 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 Chiese Dele Chiese Chiese Kiki Con Aka Con Aka Jajaja Va bien eh Va bien Ejercicio profesor Va bien eh Pero viene, va bien Con E Ah Va bien profesor Veinte para mi profesor Veinte para mi Pero usted lo para cambiando la letra Pero profesor no sea vivo Ah Otro ejercicio profesor No, continuamos Teatro importante Un... Un teatro importante Un teatro importante Tre teatri importanti Sei Teatri importanti Importanti Ya, veinte, veinte, veinte. Edi, edificio moderno. ¿Ves? ¿Cómo ves? Un edificio. Un edificio moderno. Un edificio moderno. De... Está llorando. De edificio moderno. Moderno. ¿Vas bien, eh? Con la conjugación ACA. ¿ACA? Con esa conjugación digo ejercicios, con esa letra ACA. Ah, ok. Para practicarlo. ¿Es dey o es dey? ¡Bene! ¡Benísimo! Es dey. Dey. Porque davanti a vocales. Y antecede una vocale. Ah, ah. ¿Va bene, ragazzi? La teoría típica. La teoría típica. Una. Una. ¿Es plurale? La teoría típica 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 típ No va bene. Trattoríes. 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 Dele, trattoríes típicas. Nos confunde bien malo. No, ragazzi, yo estoy poniendo lo que ustedes me dicen. Ajá. Mostra interesante, ragazzi. Mostra, me dice. No es un insulto por su casa, ragazzi. Mostra interesante. Una mostra interesante. Dele. Mostra interesante. Dei. Dei? Dei. Dele. Dele es mucho interesante. Ah, dele, porque es femenino. Dele, dele, dele. Mostri. Yo ya lo había hecho mi pareja. Mostri. Mostri. Mostre. 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 Perché A cambia per E. E. Ok, benissimo. Piazza famosa. Piazza famosa. Una piazza famosa. Una piazza famosa. Dei piace? Dei piace? Dele. Piace. Oh no. Dele. Dele? Porque es femenine. Dele. Dele piac. Fiamosa. Dele piace famosa. Famoso, lo máximo chicas, ¿eh? Famoso, famosa, famosa, porque femenile. Un restaurante típico. Un restaurante, un restaurante típico. Un restaurante típico. ¿Y ragazzi típico? ¿Va bene o no? Va bene. No va bene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ok? Porque hay excepciones, ragazzi. Con típico es típico. ¿Entonces se iba a quedar típico? Típico. ¿O no, ragazzi? ¿Pero por qué, profesor? Porque hay excepciones. Sí, porque hay excepciones. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, porque hay excepciones, de verdad. ¿Ok? No siempre pasa lo que pasa con antico-antique. Tico-tique. Pero tiene que ver el por qué, pues. Bueno, el por qué es porque hay excepciones a la regla. ¿Y nosotros cómo vamos a diferenciar en el momento del examen? ¿Qué ponemos? ¿Hay excepciones de la regla y le ponemos? No, porque si le doy las opciones, tienen que responder con una. Y si la opción está porque hay excepciones a la regla, entonces lo marcan. Y si no, entonces hay otra opción. Pero eso de ahí se aprende, fuera de broma, se aprende con práctica, leyendo, ejercicio. Ay, 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 ay. O sea, es de irrestaurante... Pipichi. ¿Qué? Pipichi. Pipichi. Después voy a estar más perdida que la mamá de Marco, profesora. ¿Marco nunca encontró a su mamá o sí la encontró? No, es una buena pregunta que me dañé a la mente. ¿Sí la encontró? ¿Sí la encontró? ¿Cómo sabe de Marco, Edi? Ese es de nuestra... Sí la encontró, pero ya muriendo, creo. Oh, qué sé. En mis tiempos, profesor, en sus tiempos no había, en sus tiempos recién... Es en nuestro... Es en nuestro... Es en nuestro boleto, profesor. No, yo vi a otro dibujitos. Dragon Ball, en sus tiempos, profesor, Dragon Ball. Dragon Ball, los Thundercas. No, los Thundercas es tu tiempo, Edi. Ah, ¿verdad? Sí, ¿no? ¡Me estuve! Ok. Esa es nuestra época, Edi. Pocoyo, Pocoyo. Pocoyo. Ok, ragazzi, es el Ticho 4. Ok, luego hablamos de la mamá de Marco y Pocoyo. Es el Ticho 4. Es el Ticho 4, ragazzi. Cosa c'é a Bologna? Como se dice cosa c'é a Bologna? Cosa c'é a Bologna? Cosa c'é a Bologna? Cosa c'é a Bologna. Cosa c'é. Cosa c'é. Cosa c'é. Cosa c'é. Cosa c'é en? Cosa c'é en Bologna. Ajá. Cosa c'é en Bologna. Ok. Empezó, Edi. Ya empezó. Edi, silencio, por favor. Edi, silencio, por favor. Esercizio 4, ragazzi. Osserva le tre foto di Bologna, ok? Questa è la città di Bologna, ok? La foto 1, foto 2 e foto 3, ok? E indica le cose che sicuramente puoi trovare in questa città. Che cosa puoi trovare? Come si dice trovare in spagnolo, ragazzi? Trovare, viajar. No, trovare. Trovare, viajar. Conoscere. E incontrare, ragazzi, incontrare. Come si dice trovare? E incontrare, ragazzi, incontrare. E incontrare, benissimo. Bene, ragazzi. E incontrare, perfetto, perfetto. Non so come lo sapessero. Trovare e incontrare, benissimo. Ok? Ragazzi, dei palazzi antichi. Come si dice dei palazzi antichi in spagnolo? Palazzo antico. Alguno palazzo... Ah, alguno palazzo... Palazzo antico. Antico, ragazzi, ok? Un teatro importante. Un teatro importante. Perfecto, ragazzi. Dele torri famose. Algunas torri famose. Algunas torri. Un castello famoso. Un castello famoso. Come si dice un castello famoso in spagnolo? Un castello famoso. Dei negozi eleganti. Come si dice in spagnolo? Algunos negozi eleganti. Alcuno, poche tempo orale. Una piazza importante. Come si dice in spagnolo? Una plazza importante. Delle mostre interessanti in spagnolo, ragazzi. Alguno. Alguno ristorante mostro. No, ragazzi. Delle mostre interessanti se dice in spagnolo. Algunas exhibiciones interesantes. Delle mostro. Dei restaurante tipici. Algunos restaurantes tipicos. Una chiesa antica. Una pieza antica. Una pieza no. Una iglesia. Una iglesia antica. Degli spazi verdi. In spagnolo, ragazzi. Degli spazi verdi. Algunos espacios verdes. Algunos espacios verdes. Ok, ragazzi. Dovete segnare. Ok, marcar. Dovete segnare. Cosa c'è a Bologna. Ok? Guardando las imágenes. Guardando le immagini. Dovete segnare con una X. Ok? Con una X. Con una X. Che cosa c'è a Bologna. Dei palazzi antichi a Bologna o no? Sicuramente o no? Si. Si hay una plaza. Si. Dei palazzi antichi, si. Un teatro importante. Sicuramente, si o no? Sicuramente. Porque debe estar en la importanza. Dele Torri famose. Si. Ragazzi. También en italiano se dice? Anche. Anche. Por favor, usiamo il italiano. Anche, Anche. Dele Torri famose? Anche. Un castello famoso? Anche. Anche, 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 Anche. Ragazzi, sicuramente. Sicuramente. Un castello famoso? Si, sicuramente in italiano. Ragazzi, un castello. No un edificio, eh. Un castello. No. No, Ragazzi. Certamente, seguramente. Dei negozi eleganci? No. Seguramente. Seguramente o no? No, no, no. No hay ambulantes por ahí. No hay ambulantes, no sé. No sé quién serán estos que están aquí entonces. Es una pieza. Es una pieza, una pieza importante. Una pieza importante. Una pieza importante. Una pieza importante. Delle mostre interessantes. Seguramente. 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 Dei ristoranti tipici? Seguramente. Seguramente. Una chiesa antica? Seguramente. Sí, sí. Ahí está. Dei spazi verdi? No. No. No, penso di no. Penso di no, ragazzi. No? No. Posiblemente. No. No? No es donde ves ahí de picarle 10 verdes. No es. Sí. Claro. Hay que estar atrás de la iglesia. 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 Esa foto no, pero hay otra. No, pero, ragazzi. Interesante, ¿ah? Pero, no. ¿De acuerdo? Las fotos no. Bueno, ragazzi. Continuamos. Ok, ejercicio 5 Vamos a hacer una No sé por qué, pero vamos a ver Brenda Rodríguez Brenda Brenda, Brenda Brenda, ¿nos escuchas? Ah, ¿Pilar? Pilar, Pilar, Pilar ¿Pati? ¿Pati? ¿Beatriz? No, 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 a ver Sí, la escucho Ok, Beatriz Yo también te escucho bien Estoy en el trabajo, pero lo estoy escuchando Ok, ya Beatriz, por favor, es el 6-5 José 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 ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué te ríe? ¿Por qué te ríe? ¿Por qué? ¿Por qué te ríe? En español, ¿cómo se dice cosas que ver y hacer? Cosas de ver. Ver. Cosas de ver. Cosas de ver. Cosas de ver. Cosas de ver. De mirar. Cosas para ver. Cosas para ver. Cosas para ver. Cosas para ver. O para ver. Bologna. Bologna, ya. Ok, ok. Leggi, ¿cómo se dice leggi? Leggi. 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 Ah, perfecto ragazzi. Ok? Leggi. Leggi i messaggi. Leggi i messaggi del forum a Pato Félix, il gatto. Lulú, 82. Fede e Lulú, 82. Ok, en vez de completar la tabela con cosas de ver y cosas de hacer, cosas de ver, 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 cosas de hacer. No lo borre, profesora. Ok, en vez de ver, cosas de ver, cosas de ver. Un momentito, un momentito. Un moment, please, un moment, please. Ok. Ok, en vez de leer, por favor, y completar la tabela con cosas de ver y cosas de hacer. Ok. Va bene? Va bene. Ok, ragazzi, avete quattro minuti? Individuamente, por favor. Ok? Vai, forza, ragazzi, quattro minuti per completare la tabela. Ok. 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 Gracias. 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 Un minuto. Gracias. 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 Bien, chicos, completamos. ¿Cosa hay que hacer en Bologna? Félix Elgato dice ver las dos torres. ¿Sí? Y Lulú 82, ¿qué dice? Ver la piazza Maggiore. Benísimo. Ver la piazza Maggiore. Maiuscola, piazza Maggiore. Ok. ¿Alcuna cosa altra? ¿Alcuna cosa altra o no? Andare, ok. Piazza Maggiore. Agari, prende un café. Ajá, prende un café. Prende un café. Un café y un bar. Un café y un bar. Un bar. Pasellare sotto y por Ticini. ¿Sí? Mangiare. Mangiare. Ajá. Mangiare. In una. Una. Chiari en una. Trattoria. Dele tante trattoria. Dele tante trattorie. Trattoria. Trattoria. Sí, sí. Dele otro. ¿Va bene, ragazzi? Sí. Mi piacciono el teatro. ¿Y Sede? ¿Vedere mostre? ¿Vedere mostre? ¿Vedere mostre? ¿Vedere mostre? Dele tante trattoria. ¿Vedere mostre? A mi museo. Ajá. Y ese. ¿Vedere mostre? ¿Vedere mostre? Sí, ese. Museo. Teatro. Andare en cinema. No. Cinema. O a teatro. Ah, no. Cinema. O teatro Chiquizón Teatro Importante Bebe Bebe Pizza Bebe limpieza mayor De vacíos Piazza Vede la piazza Vede la piazza Piazza mayor Piazza mayor De vacíos Vedere in Piazza mayor C'è La piazza mayor Leggere 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 Fare 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 Jogging Jogging Fare Jogging 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 Passare Passare un poco tempo 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 In relax Tempo In relax In relax In relax In relax Benissimo ragazzi Perfetto Como si dices fare Fare Jogging Fare Jogging Hacer yoga Hacer yoga No Fare Jogging Fare Jogging Cora Jogging Lo que aquí se le llama Footing Footing Trotar Fare Jogging Pero interesante porque footing es algo creado aquí. No es una palabra en inglés, footing no es en inglés. Jogging es en inglés. Jogging. Jogging. ¿Va bien, ragazzi? ¿Va bien? ¿Va bien, ragazzi? Sí. Benísimo, ragazzi. ¿Es chiaro o esto? ¿Sí? ¿Va bien, eh? ¿Va bien, eh? ¿Va bien, eh? Tú lo vas a aprender más en las letras. Lourdes, Lourdes, ¿no te escuchamos el último? ¿Apagaste tu audio? No, está bien, solo que necesitamos aprender un poco más las letras que significan en castellano. Ajá. Para poder... Guglea, googlea. Ah, eso, eso solamente todo es con práctica. Leyendo, estudiando. Uno no puede obtener una respuesta si no tiene una pregunta. Entonces, si ustedes tienen muchas preguntas, hay que buscar las respuestas, si no, no vamos a entender. ¿Ok? Pero eso es práctica, es parte de... ¿Ve? Ahora, todo lo que ustedes deciden... Profesor, ¿y el duolingo? ¿Qué se dice? Dime, Erika. Le decía, bueno, personalmente a mí me ayuda mucho practicar el duolingo, en la cual uno puede aprender varios idiomas, ¿no? Ajá, duolingo. Hay italiano y hay para hacer gramática o para la pronunciación. Claro, yo también les recomiendo. Yo aprendí con duolingo, los básicos al menos. Duolingo, así se llama. Ah, es una aplicación gratuita, es este buito que está ahí. ¿Está, este, duolingo está en como página web? Sí, yo, sí, yo le mandé al WhatsApp el link. Ok. Entonces, como les digo, está en una página web también, así como es.duolingo.com, o también como aplicativo. Cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero, ragazzi, de nada sirve tener muchas herramientas si yo no las uso. ¿Ok? Así que, por eso les digo, miren, si ustedes me escriben, profesor, tengo una pregunta, ¿cómo puedo mejorar esto? Yo les voy a ayudar. Hay alumnos a veces que me escriben desde hace como cuatro, cinco, seis meses que les he enseñado, ya no les enseño. Y me piden que les ayuden. Yo les ayudo, no tengo ningún problema. Porque quiero que la persona aprenda. Pero, si la persona no se acerca o no pregunta, se puede suponer o que entiende que no le importa. ¿Ok? Entonces, pregunten, no tengo yo ningún problema. Ahora. Ahora, este, vamos a quedarnos aquí. ¿Ok? Voy a asignarles una tarea que se la voy a mandar luego, durante la noche. ¿Ok? Para que puedan ustedes resolverla. Y tienen igual, hasta antes de la próxima clase. Quiere decir, antes del jueves en la clase. Para enviar la tarea a mi correo. Porque si lo mandan al WhatsApp, me saturan mi celular. Mucha información. Ya tengo bastante información ahí. ¿Ok? Así que, por favor, a mi correo. Ahora. No sé ahorita cuántos. Solamente voy a tomar dos minutos para ver cuántos se han matriculado en el curso. ¿Ok? ¿Ok? Un ratito. Porque. Siempre me gusta ser claro con las personas. ¿Ok? No todo el que estudia en un curso tiene que pasar. Eso saben, ¿cierto? ¿Saben eso, cierto? No todo el que estudia en un curso aprueba, mejor dicho. ¿Ok? Para que de repente me entiendan. Claro. Sí. No todo el que estudia en un curso aprueba. ¿Ok? Ahora. Ustedes son los denominados cursos especiales. ¿Por qué son cursos especiales? Aparte de que ustedes son personas especiales. ¿Ok? Gracias. Es porque. Es porque ustedes son un grupo que viene junto. Es no solo un grupo abierto de personas así que se han ingresado a estudiar italianos. Es un grupo que han venido juntos. Todos si quieren estudiar. Es un grupo especial. ¿Ok? Entonces a veces se puede suponer de que como es un grupo especial. Ah, todos comenzamos. Ah, todos terminamos. ¡Qué bacán! No solamente es así. Cada uno tiene que ganarse lo que recibe. Así que por eso yo les digo. Al menos acá en clase son 18 personas. 18 personas. ¿Ok? El que yo les ayude no quiere decir que. Ah, ya. Te voy a poner 75 para que apruebes. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. No. Eso no es ayudar. Es una ilusión de la ayuda. ¿Ok? Así que por favor. Por eso les digo. Enciendan siempre sus cámaras. Y les agradezco por lo que están aprendiendo. Lo que. Ya arreglé mi cámara, profesor. Excelente. ¿Ok? Yo no voy a repetir. Son creo que básico 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Son tres meses ya. ¿Ok? Entonces es la misma metodología. Son las mismas normas. No ha cambiado. ¿Ok? Así que les pido por favor que tengan cuidado. No jueguen con sus notas. No todo el que se matricula aprueba. Realmente digo eso. Ya cada uno sabe. ¿Ok? Y aunque como le dije la otra vez. Si el que me dice. Profesor. Pero yo sí me esfuerzo. Yo sí. Yo sé. Yo conozco a mis alumnos. Yo sé el que sí se esfuerza. Y a veces no lo logra. Y sé a veces el que no lo logra. Porque no se esfuerza. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Claro. Solamente les hago así un refresh. Un refresh. De que yo estoy al tanto de todas las cosas que pasan en cada clase. A veces no las digo porque ya no quiero caer cargosito. ¿Ok? Venga, ragazzi. Allora. Eso es todo. ¿Quiénes alguna pregunta? ¿Alguna demanda, ragazzi, antes de partir? Profesor. Del examen hay una pregunta que me parece que. Sobre la. Donde dice que cuál es la palabra que no pertenece al grupo. Ah, sí. Sí. Y el vinagre está mal. No corresponde. Claro. Porque hay cuchillo o cucharita. Y el tenedor. No. En el grupo sería el vinagre. Sí, ragazzi. Entonces. Me dice, por favor. Si una pregunta está mal formulada o las opciones son correctas, es punto para ustedes. Ya, pero punto en volei. Porque punto en el examen no. No, mentira. No, punto sí en el examen también. ¿Ya? Yo no se preocupen. Yo reviso todos los exámenes igual. Yo los veo. Profesor, yo recién voy a entrar al examen. ¿Y por qué? Es que usted quiere entrar tarde, profesor. Porque ya se borró el examen. ¿Cómo, cómo? No, no. Bueno. Ya se borró el examen. Bueno, razones, razones personales, temas personales, amichas personales, ¿ok? Ah, perfecto, perfecto. Así que, por favor, sí. ¿Van a venir, ragazzi? Sí, Lourdes. Van a venir, profesor. Gracias, casi. Para que lo guarden en la clase, por favor. Ah, ok, ok, ok. Van a venir. Bienísimo. Van a venir, ragazzi. Gracias, mire. Arrivederci. Gracias, profesor. Gracias. Chao. Chao. Chao.